Feliz encuentro, brujas y brujos, tejad los sombreros, tejad las escobas, porque empieza la quelarre. Gracias por ver el video. Bueno, este video es un poquito diferente, ya veis que he cambiado el fondo, es de momento para este video nada más. Y es que muchas veces cuando veis videos, cuando veis historias por Instagram o fotos, me preguntáis por cosas que veis en el fondo o que veis en las fotos o que os cuento o que os estoy enseñando una historia. Entonces se me ha ocurrido que con las cosas que voy comprando de vez en cuando, os puedo grabar pequeños unboxing de qué es lo que he comprado, si sé o puedo marcaros dónde lo he comprado. Y así pues sepáis un poco de qué os estoy hablando y si a alguien le apetece y le gusta, pues bueno, que sepa un poco productos o dónde encontrarlos. Lo que os voy a enseñar en este video, salvo un par de cosillas, son productos que acabo de comprar, que todavía no he utilizado. Así que son primeras impresiones. Si os gusta este formato de conocer productos, de conocer libros y cosas así, pues os puedo hacer también las reviews, como las reviews de Oráculos y Tarot que tenéis en las historias de Instagram. Así que ya me iréis contando qué os parece. Vamos a pasar a la mesa de trabajo para que veáis un poco más de cerca los productos. Y os aconsejo que os quedéis hasta el final del video porque hay una pequeña sorpresita que a mí me hizo mucha ilusión. Así que nada, nos vemos al final del video. El primer libro que os quiero enseñar es de Boindra. Voy a empezar con los libros que he comprado en Boindra. Para mí es una tienda referente que tiene absolutamente de todo. También tiene tienda online, no solo física. La física se encuentra en Madrid. Y ya os digo que encontráis de todo. Siempre que me preguntáis por el caldero que yo tengo, bueno, por los varios que tengo, siempre os mando allí porque son de allí, los compro allí. Entonces voy a empezar por esta tienda porque le tengo mucho cariño. El primer libro es El herbario completo de Nicolás Culpeper. Es un referente en la medicina tradicional, en la fitoterapia. Ya sabéis que llevo, estoy haciendo unos cursitos de fitoterapia. Y me parece que para complementar con lo que tengo va genial. Os vienen las plantas, una descripción de cómo son, el tiempo, cuándo florecen, cuándo se siembra. O sea, qué le gobierna, qué virtudes tiene, qué cualidades tiene. Y luego muchas veces os vienen cosas que el propio Nicolás escribió y cosas que se han descubierto después por diferentes universidades. Y diferentes, os vienen, mirad los usos. Bueno, viene muy completo. Cuando le eche un vistazo y me lea más, os cuento qué tal. Porque tiene tanto que no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, ya sea a nivel consulta como para tener una idea más elaborada de las plantas, creo que va genial. Así que este es el que he cogido para complementar el curso de fitoterapia. Este ha sido totalmente un capricho. Es la enciclopedia del esoterismo. Vienen diferentes figuras, simbología y principales obras de Roberto Tresoldi. Me pareció que como libro para aficionados del esoterismo y de la historia de la magia, creo que es una pasada. Viene escrito en negro y marrón antiguo, con diferentes ilustraciones así tipo antiguas, que es precioso. Entonces os cuenta un poco, aquí por ejemplo está hablando de personajes importantes en la historia del esoterismo. Aquí os habla un poco, sigue hablando de personajes y de obras, libros referentes que hay que leer. Esto me parece una pasada para poder consultar libros cuando queremos investigar sobre un tema, qué libros son los que se usan como referencia a lo largo de la historia. Me parece maravilloso. Luego os vienen diferentes simbolismos, pues os mete un poco de astrología, como veis aquí, Júpiter, Venus, Neptuno. Tradición judio-cristana, iniciación, cábala, mitología egipcia... No sé, a nivel consulta, como bien dice, enciclopedia me parece una pasada de completo. También os habla de diferentes elementos como la piedra filosofal y cosas así. Así que si os gusta tanto como a mí este tipo de cosas, súper recomendado. Este me tiene loca, ya sabéis que soy una apasionada de la cultura celta. Y una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando estudio, pero sobre todo en la mitología celta, es contrastar con fuentes históricas. Históricas reales, no dentro de la magia, la mitología, esoterismo, porque a veces, por desgracia, hay muchos tintes personales de cada persona cómo lo siente o cómo cree que es un dios. Y está perfecto, pero a mí me gusta mucho tener la versión histórica también. Entonces, este libro habla de las diosas celtas. Está escrito por Manuel Alberro y él es un licenciado y doctor de varias universidades y está especializado precisamente en este tipo de estudios. Entonces, nos cuenta sobre las diferentes deidades, pero a nivel histórico mete muchísima información en donde podemos encontrar esas referencias en textos antiguos, medievales o irlandeses de mitología, de cuando contaban las hazañas, de lo que se tiene por escrito de tratados como los de Julio César. Viene bastante completo, con fechas, con nombres, etimología, así que es un poco menos mágico, por así decirlo, de lo que estamos acostumbrados. Pero si os gusta también a nivel histórico, como a mí, conocer de dónde viene todo, seguro que este os va a gustar tanto como creo que me va a gustar a mí. Una cosa que me ha gustado mucho es que detrás viene una bibliografía bastante extensa de dónde se ha informado. Por lo tanto, si tenemos curiosidad de saber algo más, podemos ir ahí y ver de qué fuente lo sacó. Así que este para mí ha sido todo un acierto y estoy deseando empezar a leerlo. Luego os quiero enseñar este tarot. Yo tenía muchas ganas de tenerlo. Creo que también lo podéis encontrar en Boindra. No sé exactamente dónde es porque me lo regaló mi pareja, pero bueno, me parece precioso. Os voy a enseñar un poco porque este sí que le he tocado ya un poquito, no me he podido resistir. La caja me parece súper bonita, los detalles están muy cuidados. Y mezcla tarot con anatomía y con botánica. Os viene un librito donde os explica un poco arcanos mayores, arcanos menores, que es cada carta, como siempre, ya sabéis. Pero es lo que os digo, la estética está tan cuidada y las ilustraciones me parecen tan bonitas que no es el típico libro de consulta. Después ya encontramos las cartas. Yo ya os digo que las tengo mezcladas porque ya lo he usado. Pero os va mezclando diferentes partes del cuerpo, a nivel óseo sobre todo, pero bueno, también viene algo de muscular. Con diferentes flores, diferentes ilustraciones. Y aunque al principio pueda parecer un poco difícil de entender, realmente tiene todo el sentido. Pues por ejemplo, el diablo es la calavera con los cuernos y las flores en negro. La luna, por ejemplo, sería la parte de atrás de la cabeza con flores moradas, que es uno de los colores que se asocia a la luna. Mientras que el sol es la parte delantera con las flores amarillas, como dos caras de la misma moneda. El loco, por ejemplo, es el fémur, que al fin y al cabo es algo que representa mucho al loco, ¿no? La pierna, los nuevos inicios, el arranque. No sé, a mí me ha gustado mucho. Me ha hecho mucha ilusión este regalo. Y nada, si os gusta este tipo de ilustración antigua y demás, podéis buscarlo porque es súper bonito. Lo que viene aquí es algo muy especial. Es una colaboración con Feeling Good. Se pusieron en contacto conmigo para hacer algo juntas y me enviaron esta preciosidad de cuaderno. Viene súper bien empaquetado. No lo he querido abrir todavía mucho para que lo vierais porque viene selladito con papel. Dentro viene una tarjeta en la que vienen sus redes sociales y demás. Y os voy a enseñar el cuadernito. Este es el cuaderno. Está grabado con láser. Arriba viene su nombre y debajo un dibujo. Tienen diferentes diseños que se pueden elegir. A mí me encantó este porque ya sabéis que yo soy muy bruja verde y creo que me va a venir genial para apuntar las recetas de diferentes pociones, inciensos, aceites, que yo siempre estoy probando. Y aquí, para apuntarlo todo, creo que me va a gustar mucho. Por eso cogí esta ilustración, esta temática. Es de anillas, lo cual es muy útil para escribir. O al menos a mí me gusta mucho escribirlo así. Esto es madera, no tiene nada de plástico, lo cual ya sabéis que a mí me gusta mucho. Intento cuidar el no consumir plástico y para mí es un punto muy a favor. Y después dentro os vienen unas pegatinas de lo que significa vida tranquila. Y dentro un grabado. Yo pedí esto como es arriba, es abajo. Es una de mis afirmaciones favoritas. Y podéis elegir dedicatorias, vuestro nombre, alguna palabra que sea para vosotros especial, una fecha. También muy útil si lo queréis usar para regalar. Y los papeles son en blanco. El gramaje es bueno, es tipo folio. Y ya os digo, son páginas en blanco, por lo tanto para hacer también dibujillos de las plantas y demás va muy bien. Por detrás la contraportada también es de madera clarita. Viene su sello. Y ya os digo que me ha hecho mucha ilusión este producto porque se pusieron ellas en contacto conmigo. Y me ha parecido súper bonito, un detallazo. Está todo hecho a mano, me lo han dicho ellas, que lo hacen a mano. Y lo envían con mucho mimo. Así que nada, este ha sido una de las cosas que más ilusión me ha hecho este mes. Y ya os iré subiendo fotos de cómo queda escrito por dentro y contándoos qué tal con diferentes tintas o con diferentes rotuladores. Pero bueno, de por sí es de bastante buena calidad. Estos han sido los productos que he ido comprando últimamente. Y como sé que todavía tenéis en la cabeza la sorpresa que os he dicho, os cuento. Tiene que ver con el último producto que habéis visto, con el cuaderno de Feeling Good. Las chicas de la marca se pusieron en contacto conmigo, como ya os he dicho, y me enviaron este cuadernito que me parece precioso. Y además me han dado un 10% de descuento para vosotros. Entonces si vais a su página web con el código MORGANA10, tenéis un 10% de descuento en sus cuadernos. Que si os gusta, como a mí la papelería, los limorios, escribir y no queréis algo que lleve plástico, que sea un poco más personal, pues podéis echarle un ojo a ver si os gusta algún diseño. Porque la verdad es que ya os digo que a mí me ha gustado bastante. Y bueno, por mirar pues no se pierde nada. En la cajita de descripciones os voy a dejar su Instagram y su página web con el código de descuento para que os acordéis. Y si queréis saber un poquito más, pues en su Instagram o probablemente estos días yo también os lo enseñe por allí, pues podéis echarle un ojo a los productos porque lo hacen con mucho cariño, a mano. Y además podéis personalizarlos. Así que nada, esta era la pequeña sorpresa. A mí me hizo mucha ilusión que me dieran esto para vosotros. Así que espero que a vosotras también os guste. Por mi parte, me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar. ¡Gracias!